Bueno, recta final, quinta edición de La Ruta de la Tapa Solidaria, y esta mañana presentado en rueda de prensa, con ediciones anteriores, donde la verdad que ha sido un éxito, ha habido un éxito de participación, y bienvenido sea, es algo que viene a reactivar un poco, no solamente a la moral, de alguna forma, sino también a los locales, bares y demás que participan en esta nueva edición. José María Zorín, buenas tardes, bienvenido, hombre. ¿Qué tal, amigo? Me alegro de verle. Ya te digo, parecía que este año no nos íbamos a ver. Pues poco faltado. Pues sí, la verdad que sí, ha habido ahí unos momentos en los que estábamos con dudas. El micro se te cayó, engancha el otro de la chaqueta. A la pincilla, ahí está, a la solapa de la pincilla. Bien, vale. Bien, ahí está. Pues es lo que te digo, que pensaba que este año todos los trabajos que estaban hechos se iban a parar, lógicamente nadie tenía la culpa, pero ha sido así. Y bueno, pues la verdad que tener la suerte de poder ajustar el calendario, y que bueno, pues que el ayuntamiento fue los que me llamaron y me dijeron, José, esto sale para adelante. Pues bienvenido. Pues aquí estamos. Claro. Cabe recordar, de ahí lo de la ruta de la etapa solidaria, el trasfondo solidario, en ediciones anteriores, han sido diferentes ONGs y instituciones, a los que se le ha entregado parte, no sé qué tanto por ciento, parte de lo que se... El 100%. El 100% de la recaudación de la ruta. Todo lo que era la parte solidaria, el 100% ha sido para ellos, tanto en la parte de las tapas como en la parte de las donaciones online, que tenemos un portal de etapa cero, la clásica mesa cero, fila cero, etc. Sí, sí. Tenemos nuestra etapa cero. Al principio estaba un poco asustado, pensando en que, bueno, a ver cómo reaccionamos por aquí. Pero cada año, pues un 10% de la recaudación viene por ahí. Entonces, bueno, pues suma y sigue, o sea que genial. Recuérdanos, en años anteriores, quiénes han sido los beneficiarios. Hemos trabajado con Banco de Alimentos, hemos trabajado con Cruz Roja, con niños con cáncer de argar y con Atodabela. Y Atodabela repetimos... Este año repetís con Atodabela. Sí, de hecho, yo el año pasado, cuando se hizo la convocatoria de ONGs, para ver qué proyectos se estaban trabajando en la ciudad, cuando vi el de ellos, la verdad es que me llamó bastante la atención, ¿no? Es darle la oportunidad laboral a personas con discapacidad intelectual que están preparados, ¿no? Entonces dices, vale, esto es una faena que no va a ser simplemente en una división. O sea, está claro que recaudar fondos, bueno, pues tenemos un año, dos, pero yo quería hacer otro paso más. Y era este año el año en el que iba a hacer ese paso. Entonces se lo propuse, digo, ¿cómo veríais vosotros si esa opción de conseguir los fondos por un lado para ese proyecto de ellos? Darles un paso más, una fase 2, y esa fase 2 que fuera, vamos a darle un trabajo y vamos a trabajar con ellos y que la gente vea que aquí todo el mundo tiene su oportunidad y su hueco, ¿no? Lamentablemente el coronavirus nos ha fastidiado el plan y yo lo que te digo, soy muy leal, si llevamos cinco meses trabajando, no voy a cambiar ahora y pasamos páginas, ¿no? Creo que lo más normal era, también he barrido un poco, he hecho un poco de sondeo, a ver cómo estaban las ONGs, hay muchas que están paradas, que no pueden, por su tipo de actividad, no pueden desarrollar ni pueden hacer nada. Y luego hay otras que ya han recibido un buen apoyo por parte de, pues, que si es el fútbol, o el ayuntamiento, la junta, y dicen, bueno, pues, ¿qué hacemos? Seguimos. Repartir el pastel, que es de lo que se trata de alguna forma. Un poquito, claro. Efectivamente. Algunas imágenes, porque José siempre lleva un pendrive en el bolsillo este, con imágenes y algo, cuando haya algo ahí, ahí lo vamos viendo y tal, por algo que hayas preparado para este año, incluso recordando algo del año pasado, mira, está la quinta edición. Esto, por ejemplo, ha sido, claro, hoy. Esta mañana, ¿no? Claro, esta mañana, en el acto ahí con Ángeles, Carlos, Lola y Isabel, ¿no? Esta mañana hemos estado en el edificio de Diputación. Aquí tenéis fotos de la edición anterior, ¿no? De la participación que hubo, o sea, que vamos para arriba, que cada año participa más gente. O sea... ¿Cuántos locales hay con todos? Estoy en eso. De hecho, vengo, vale. A hacer un llamamiento. Vale. Porque la verdad que dices, bueno, esto es el show cooking de los que trabajamos el año pasado. Estos chicos son los que estamos trabajando con ellos para poder tener una oportunidad real, que es la que estamos trabajando en este caso, que se va a pasar para el año que viene. Estamos trabajando la captación de negocios porque es también lo que te digo. Yo hace poco que hablé con el ayuntamiento, hay bares que estaban cerrados, hay bares que no van a abrir hasta julio, bueno, que es presente mañana. Y claro, mi intención era hacerla a mediados o finales de julio. Viendo el panorama como estaba, pues consulté un poco qué calendario había de oportunidades y agosto lo teníamos ahí. Entonces, hasta el 19-20 de julio estoy con la captación de bares y restaurantes. O sea, que cualquier negocio de Almería, si se quiere apuntar, bienvenido, tenemos nuestra página web y nuestras redes sociales que pueden contactar con nosotros. ¿Cuál es la web? La web son 3W, Tapa Solidaria, Almería, Solidaria, acaba de ganar, y Almería, empiezan a ganar. Las dos aves van juntas. SolidariaAlmería.org Y luego, pues si no, pues como el Facebook, Instagram y el Twitter, la gente lo maneja como WhatsApp, pues nos mandan un mensaje yo por ahí y empezamos a contactar. Vale, vale. Del 7 de agosto, al 30 de agosto, la fecha en teoría, ¿no? No sé si habrá algún tipo de modificación. Espero que no haya ninguna modificación, sobre todo externa, que no haya ningún problema. La verdad que, viendo el panorama de la ciudad, salgo a la calle con mi mujer y mi hijo a dar un mini paseo, a ver a mi familia, me voy a unos bares a tomar mis cañitas, y la gente se está comportando bastante bien. Sí. Siempre te vas a encontrar a alguien diferente. Sí, pero en términos generales muy bien. La verdad que estoy muy orgulloso de mi ciudad. Veo que la gente se la toma muy en serio. Por recordar, José María, quien quiera adherirse a este proyecto, tendría que preparar una tapa especial, ¿no?, para esta ruta, ¿no?, de alguna forma. Los negocios de hostelería preparan su tapa. El bar es una tapa, bueno, ambos son una parte de la bebida, los bares tienen su tapa y los restaurantes tienen su pincho. Esto lo acordamos, pues porque los negocios, los restaurantes te decían, yo no me puedo adaptar a ese precio de dos euros, porque el género que compro y que trabajo pues me va entero. Bueno, entonces, como hacíamos, el 50% de esa venta de la tapa, un euro va para el bar y otro euro va para la asociación. Pues en el pincho del restaurante, pues el valor del pincho no puede pasar de 5 o 6 euros, pues si no estaremos entrando en media ración, un plato, ¿no? Sí. Y de ahí, pues también un euro es el que destinamos. Bueno. Pues ya está. Vamos a animarse y que participen. ¿Cuántos estuvieron el año pasado, por cierto? El año pasado fueron 23. Y te digo que 23, aquí lo que pasa es que cada año, pues unos socios se han peleado, otro ha cerrado y se ha ido a las negras o ha cambiado de negocio. Un buen sitio, Ale. Estamos siempre entre 20 y 30 negocios, ¿no? Dice, bueno, creo que este año vamos a estar igual o puede ser que estemos un poquito por encima, pero sí es verdad que le quiero decir a la gente que se anime a participar. Los negocios están perdiendo mucho de su parte para tener todo un ambiente seguro y sano para todos los usuarios. Así que nosotros lo único que vamos a hacer es adaptarnos dentro del método de trabajo de ellos. Por lo tanto, si van a ir a un bar, pues si puede ser uno de esos que sean solidarios, pues muchísimo mejor. Es una forma de atraer a la clientela y de reactivar el negocio, ¿no? Que es de lo que se trata. Por supuesto. Hay un pequeño vídeo promo de esta ruta. He traído varias cositas. Cosas del año pasado y el vídeo que hemos puesto esta mañana. No era una pequeña animación, simplemente para tenerla de fondo mientras que teníamos la presentación. Que hablaba simplemente... Bueno, va sin audio y tal. Es como para que la gente vea los datos y que... Dale, dale, dale el playhub y que lo veamos. Que no tiene audio mientras lo comentamos y demás, ¿no? Claro. Buscamos varios restaurantes solidarios. Es que es la parte más dura del proyecto. La captación. Claro, la captación. Porque a los que son nuevos es ir a su negocio uno a uno y le cuentas todo. A los que ya están... Pues la verdad que... Llamada es renovamos. Venga, empezamos. Se cuentan un poco las novedades del año. Porque, por ejemplo, este año nosotros hemos quitado dos tercios de papel para evitar el tacto, el contacto. Todos los años tenemos nuestros tickets de la tapita. Sí, sí. Y ahora todo lo que se va a hacer es a través de un código QR. Las mesas van a tener sus pegatinillas de la tapa solidaria y con su código QR. Nuestra aplicación móvil que teníamos para localizar los bares. Todo se va a trabajar a través de ahí. A ver, tú puedes pedir tu tapa y felices. Pero si luego quieres participar en alguno de los sorteos o juegos que tengo preparados, pues todo va a ser a través de la aplicación móvil. Una aplicación que pesa poquito y la puedes tener ahí fácil. Localiza los bares en los que están apuntados a la tapa y a consumir. Vale. ¿Qué serie de nosotros si los móviles a partir de ahora un poco más, eh? Pues, hombre, yo la verdad que... La carta de este tapa es un bar que utiliza el lector del QR y demás. A veces piensas que dices... Menudo follón donde nos hemos metido, ¿no? Pero sí es verdad que al final el móvil lo llevamos todos encima. Sí. Es una herramienta de trabajo, herramienta social. O sea que... Perfecto. Oye, y que azorres de sonrisas. Que la gente me habrá visto en el rótulo José María Zorín, cazorres de sonrisas. Hostia, esto... Ese nombre tan particular, tan atractivo. Pues mi empresa. Es una empresa, claro. Mi empresa, mi empresa que... Pues desde que nos conocemos nosotros, la fundé, pues, seis años, siete años. Y, bueno, pues, ha sido duro porque tú preparas todo tu calendario, te preparas todas las acciones que vas a trabajar en el año. Yo tenía abril, mayo y junio el proyecto de la tapa, todo desarrollado, esas fechas para eso. Ferias con mis clientes, si es por Levante, después Agro, la Frita Attraction, todas esas historias, ¿no? Ya te vas preparando tu calendario y de repente se para todo. Y, claro, pues tú te quedas con... Te empiezan a venir dudas de qué va a pasar en el 2008, si vuelvo a un 2008, si el cambio de alquiler que acabo de hacer, que me he metido en un alquiler más grande y más caro, ha sido una locura. La mudanza que me tuve que gestionar en mitad de la pandemia, digo, no me lo puedo creer. Sí, pero bueno, mira, estamos sanos, está la empresa sana, no debemos nada a nadie, está todo cubierto y los clientes, pues tengo unos clientes bastante apañados, que ha habido días que, encima de que estoy yo gris por todo lo que tengo aquí, digo, tengo que motivar al personal, pero sí es verdad que al final estamos ahí acompañando a los clientes, a los proyectos, en todo lo que se pueda y si metemos miedo, pues no vamos a avanzar nada, ¿no? Así que ha sido duro, pero solo han sido dos semanas tontas y lo demás, la verdad que ya vamos que no entro ni en mí, ¿no? De cómo está cambiando la situación. A partir de ahora, que como tú bien dices, quizás lo que puede costar un poquito más, captar, bueno, establecimientos, barres, restaurantes que se quieran adherir a esta quinta ruta, quinta edición de la ruta de la etapa solidaria, del 7 de agosto al 30 de agosto. Del 7 de agosto al 30 de agosto tenemos una etapa pendiente. Va a ser una feria, ya que no va a haber feria a feria, una feria particular, ¿no? Sí, nos hemos inventado otra acción dentro del calendario, agosto hay que aprovecharlo. La asociación a toda vela será la que... A toda vela. ...la beneficiar de lo que se recaude, ¿no? Claro, claro. ¿Alguna cosita que añadís, José María? Pues simplemente a la gente que, bueno, aquí estamos, estamos trabajando esa captación, son todos bienvenidos, el que tenga cualquier tipo de duda se puede poner en contacto con nosotros, Facebook, Instagram, el correo, el teléfono, vamos a darle a la gente ese empujo y que necesita esa motivación, ¿no? Todos estos negocios de hostelería que han estado tanto tiempo cerrados y lo que estoy trabajando en este año, ¿no? Que tenemos esa etapa pendiente porque todos tenemos muchos motivos para juntarnos para celebrarla. Así que, pues echar un cable tanto a los negocios de hostelería que nos necesitan que tantos buenos momentos nos han dado como a las asociaciones que necesitan de este apoyo. Bueno, que vaya bien. Mucha suerte, hombre. Gracias, amigo. Seguro que va a ir bien. Hasta la próxima, José. Gracias. Gracias.